Nosotros arrancamos haciendo versiones, así que la verdad es que nos sentimos muy cómodos transformando un producto ya hecho, incluso cuando el producto es nuestro. Fue como una idea de mostrar los temas que ya sacamos en el disco o que ya se han escuchado por ahí en un contexto diferente, con una intención distinta. Reconozco, sé lo que dirás antes que tú lo sepas Poco a poco me iré acercando sin que te des cuenta No es tan loco pensar en un nosotros si somos iguales Me equivoco, si no lo intento ahora puede ser muy tarde Te diré que no te veo como antes Ya no me confundo si te siento así Tengo claro lo que tengo para darte Creo que es momento, te voy a decir Yo ya no veo la hora De que estemos juntos, que juntemos mundos Esto no me pasa ahora Hace un tiempo que lo veo Pero ahora no puedo más Te conozco, sé lo que dirás antes que tú lo sepas Poco a poco me iré acercando sin que te des cuenta No es tan loco pensar en un nosotros si somos iguales Me equivoco, si no lo intento ahora puede ser muy tarde Te diré que no te veo como antes Ya no me confundo si te siento así Tengo claro lo que tengo para darte Creo que es momento, te voy a decir Te diré que no te veo como antes Ya no me confundo si te siento así Tengo claro lo que tengo para darte Creo que es momento, te voy a decir Yo ya no veo la hora De que estemos juntos, que juntemos mundos Esto no me pasa ahora Hace un tiempo que lo veo Pero ahora no puedo más Yo ya no veo la hora De que estemos juntos, que juntemos mundos Esto no me pasa ahora Hace un tiempo que lo veo Pero ahora no Bueno, lo sé. Y como mi solo Vale Hace un tiempo que te descanse Y como mi��o Gracias por ver el video.